Alrededor de 600 millones de personas en todo el mundo sufren cada año por alimentos contaminados y estas enfermedades son producidas por bacterias, virus, toxinas o parásitos. A partir del año 2000 a la fecha se calcula que las enfermedades por estos microorganismos han disminuido considerablemente gracias a la aplicación de las vacunas en los primeros años de vida. Hoy en Sanamente estaremos platicando con algunos expertos en pediatría para recibir información acerca de la importancia que es prevenir estas enfermedades en los pequeños. Puedes comunicarte con nuestras redes sociales y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda, con gusto podremos responderla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! En estos momentos me acompaña el doctor Víctor Pérez. Él es médico con especialidad en pediatría y neumología. Vamos a hablar sobre este tema interesante y él viene a compartir su conocimiento. Doctor Víctor Pérez, bienvenido a esta oportunidad. Gracias por la invitación, doctor Florian. Bien, vamos a iniciar entonces. Queremos saber cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a los niños, especialmente a los más pequeños. Las enfermedades que más frecuentemente afectan a los niños son las enfermedades infecciosas, las diarreas agudas, las infecciones respiratorias altas. Pero en los últimos años también hemos visto cómo han crecido las enfermedades alérgicas, también los trastornos del desarrollo, los niños que no hablan. Ahora vemos más casos de eso. Y la obesidad es un problema que cada vez vemos con más frecuencia. Ok. Y hablando de esta enfermedad infecciosa que produce diarrea, ¿cuáles son los cuidados que debe tener mamá o papá en casa? Primero para que el niño no se infecte y luego una vez que se infectó, ¿qué puede hacer para que no tenga que llegar hasta el hospital? Total. El principal riesgo de un niño con diarrea es la deshidratación. Entonces no hay que esforzarse tanto por ver qué medicina se le va a dar al niño, sino más bien darle líquidos. Es la primera medida. Se recomienda darle agua, darle agua de arroz y sobre todo el suero oral, el suero oral. Ese que dice, el que dice 60, 60. Ese es el que debemos utilizar. El suero oral controla los vómitos. Es una medida muy importante. Cuando un niño tiene diarrea y vómitos, lo primero que se debe hacer es darle el suero oral a sorbos, a sorbos, despacio, a cucharaditas. Y entonces eso controla los vómitos. Y de allí otros líquidos. Pero le recomendamos también a los padres no darle jugos o refrescos porque empeoran los vómitos y la diarrea. Empeoran con los jugos y los refrescos. Y la dieta, que no les quiten los alimentos, que no les quiten. De pronto dicen, no, es que tiene diarrea, solamente debe comer galletitas. No, eso no es cierto. Debe comer su dieta que acostumbra, porque si no va a bajar mucho de peso. Ok. Y otra recomendación, algunas frutas como la manzana y el plátano ayudan al niño cuando tienen diarrea. O sea, pues otras frutas son laxantes, pero usamos la manzana y el plátano cuando hay diarrea. ¿Cómo es que se infecta el niño y cómo puede prevenir infectarse de la bacteria que pueda producir la diarrea? Sí, un punto muy importante es que casi todas las diarreas son virales por un virus. Infección por un virus. Entonces, tienen un curso de pocos días. Una diarrea generalmente dura cuatro o cinco días y ya. Entonces, no existen antibióticos para las diarreas. Eso es bien importante. No, no, esto, hay medicamentos que curen ese problema de un día para otro, sino que hay que esperar el curso natural de la enfermedad, que generalmente son cuatro o cinco días. Si el problema es muy intenso, el niño va al hospital, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos no necesitan ir al hospital, se pueden manejar en la casa. Entonces, digamos así, se limitan solas y poco a poco va pasando en un transcurso de más o menos tres, cuatro días, debe haber mejorado el niño. Así es, ya después de unos, lo más difícil es el primer y segundo día y ya después va mejorando poco a poco. Ok. Hay aquellos casos que se prolongan, que tiene más de cinco o seis días o que tiene sangre en las evacuaciones, esos sí necesitan especial cuidado, necesitan exámenes, necesitan ir a la consulta, necesitan atenderse con más atención. Ok. Dentro de las otras enfermedades más comunes están las respiratorias, también usted nos mencionó. ¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias ahora que también estamos en medio de un virus que en todo momento nos está acechando? En verdad, los problemas infecciosos son parte de la vida, son parte del desarrollo normal de los niños. Un niño normal, sano, se enferma de infecciones respiratorias, de gripes, seis a ocho veces por año. Y los que van a guardería, hasta diez veces por año. Pero eso en cierto modo es esperado y también ayuda al desarrollo del sistema inmune. Así que no hay que verlo como una, pues algo malo, ¿verdad? Que hay que evitar a toda costa. Las enfermedades exantemáticas, esas que teníamos antes, eran muy importantes porque ayudaban al desarrollo del sistema inmune. Ahora ya no vemos esas enfermedades por las vacunas. O sea, como el sarampión y esas. Sí, entonces los niños habrán desarrollado otros problemas por no tener esas enfermedades. ¿Y cómo prevenirlas? ¿Cómo? Lo más importante en los niños pequeños es la lactancia materna. Ok. Y yo añadiría el parto normal. El parto normal permite que el niño desarrolle una flora intestinal correcta, que es donde viene todo el control del sistema de defensa del cuerpo, del intestino. Entonces, cuando nacen por cesárea, se pierde todo eso que le da el canal del parto al bebé. Y su sistema inmune no se desarrolla como en el caso de los niños de parto normal. Esos niños se enferman más. Hay un estrés natural del bebé que debe afrontar al salir de la mamá por el canal de parto. Así es. Por el parto vaginal, digamos. Así es. Y ahora todas las mamás quieren tener su bebé por cesárea, ¿verdad? Y bueno, eso no debiera ser. Debería promoverse que los niños nazcan por parto normal. Y lo otro, pues, que les den el seno materno, porque la leche materna contiene todos los elementos que el niño necesita para su protección. ¿Alguna de ellas que pueda ser prevenible por vacunación? Así brevemente, doctor. Sí, algunas de ellas son prevenibles por vacunación. Ya tenemos muchos menos casos de tosferina, de rubiola, sarampión, paperas. Las neumonías prácticamente ya no las vemos en el hospital por las vacunas que se aplican para esos procesos. En fin, un mensaje muy importante para los padres es que con esto de la pandemia, los padres han dejado de llevar a sus niños a las vacunas. Y existe ahora el riesgo de que surjan otras enfermedades, que aparezcan otras enfermedades por la falta de vacunas. Entonces, un mensaje muy importante para los padres es que deben llevar a sus niños a vacunar, porque esto va a prevenir, pues, todo el grupo de enfermedades comunes que afectan a los niños. Ok. Muy bien, doctor Pérez. Le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros y esperamos volver a tenerlo en una entrevista más adelante. Gracias, doctor. Los estudios más recientes de la UNICEF revelan que América Latina y el Caribe presentan cifras altas de sobrepeso, retraso de crecimiento y pérdida de peso involuntariamente a causa de la malnutrición que viven los niños. En algunos países se ha observado que más del 10% de niñas y niños nacen con un retraso de crecimiento diagnosticado desde el embarazo y aquellos niños que nacen pesando menos de 2.500 gramos tienen alto riesgo de morir. Lo más preocupante es que la presencia de desnutrición crónica existe en alrededor del 67% de los países que conforman América Latina y 10% de su población la sufre. Las causas de la malnutrición en niños son diversas, pues tienen que ver con niveles bajos económicos que impiden el consumo necesario de nutrientes para el desarrollo del ser humano, acceso a información sobre nutrición y la prevención de enfermedades desde la gestación. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025, cuya aspiración es estar libre de cualquier tipo de desnutrición y malnutrición a escala global. El objetivo es prevenir enfermedades desde los primeros años de vida. Para continuar hablando de este tema, hemos invitado a la licenciada en enfermería Doris Lázaro, con quien vamos a conversar con respecto a estos temas en pediatría. Doris, bienvenida a nuestra entrevista. Muchas gracias. Bien, uno de los síntomas que más preocupa a papá y a mamá es la fiebre. Cuando un niño tiene fiebre es objeto de preocupación. ¿Cuándo es que el niño debe atenderse de la fiebre? ¿O cuándo puede ser peligrosa la fiebre? Sí. Primero hay que entender, explicarle a los padres que la fiebre es un signo de alarma, de que hay un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, que está por llegar o está ya en el niño o en el pediátrico o en el bebé. Debemos alarmarnos, ¿verdad? Pero no que el niño ya subió la temperatura a 37, 5, 38 y yo ya voy corriendo al hospital. Ok. Hay que tener la calma, ponerle medios físicos en casa. Si es que estoy lejos de un hospital, si tengo medicamento, pues darle medicamento. Y sí llevarlo al médico, pero no significa que me voy a alarmar como padre y que voy a llegar corriendo a urgencias porque mi niño tiene fiebre. Ok. ¿Cuáles son esos medios físicos que se pueden poner a un niño? ¿O en qué consiste eso de medios físicos? Los medios físicos en enfermería, nosotros los usamos mucho en el hospital. En niños pediátricos es, pueden ser por dos cosas, con toallitas, toallitas que tengan en su casa, con agua a temperatura ambiente, ¿dónde se los vamos a colocar? Se los vamos a colocar en la frente, se los vamos a colocar abajo en las axilitas y en el abdomen. Puede ser también aquí en la barriguita o puede ser aquí en la ingle. O si es un niño pequeño, de menos de un año, o un poquito después, una tina, en una tina le echamos agua por unos 20 minutos, 30 minutos y entonces pues la fiebre va a ir cediendo. Ya con calma lo llevo al pediatra y entonces pues le platico, ¿verdad? El niño tiene un día cursando con fiebre, ¿verdad? Porque a veces los padres confunden fiebre con 37 de temperatura, ¿verdad? Y entonces pues eso no es una fiebre. Ok. Primero mantener la calma. Exactamente. Y luego en casa puedo bañar al niño durante unos 20 minutos en una tina, ¿verdad? O ponerle paños húmedos en la frente, en las axilas, ¿no? En la barriguita para poder controlar la fiebre o bajar la fiebre. Sí, 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 es correcto. ¿Cuáles serían algunas complicaciones si no llevo al niño con fiebre a tratarse? Bueno, está un día, dos días con fiebre. ¿Se podría complicar? Se podría complicar si no recibe el tratamiento a tiempo, ¿verdad? Una complicación de fiebre, pues que el niño convulsione, ¿no? Sería un alarma, ¿no? De estar al pendiente de que la temperatura no suba. Como padre no voy a permitir que el niño esté con 40, 40, 40 de temperatura durante un día. Entonces, puede suceder, puede el niño convulsionar, pero hoy en día se llevan a tiempo, ¿no? Ok. Sí. ¿Existen temporadas o ciertos momentos al año en que puede predominar algunas enfermedades que produzcan fiebre especialmente? Sí, pues cada estación del año tiene sus propias enfermedades. Por ejemplo, las invernales que van de noviembre a marzo, más o menos, pues están las respiratorias, que es donde es muy común que exista la temperatura o que se eleve la temperatura en los niños. Ok. Hemos hablado previamente sobre estas enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas que efectivamente pueden producir fiebre también. Sí. ¿Algún dato para los papás en la cual podemos prevenir esto? La prevención en las enfermedades del año es imposible o decir nunca, ¿no? El niño nunca se va a enfermar. Son importantes de repente las enfermedades de cada estación porque en la vida adulta nos hace que desarrollemos el sistema inmunológico. Entonces, pues son importantes a veces que sucedan. Es imposible a veces prevenir una gripa, por ejemplo, ¿no? Un resfriado en los niños. Ahorita común en esta etapa, en esta estación, pues las gastroenteritis. Y la madre llega, es que lo cuido, le doy los alimentos, lavo los alimentos, lavo la fruta, lavo la verdura y aún así se me enfermó. Entonces, así como que hay algo específico para prevenir. O sea, mantener los cuidados de la salud general. Ajá, exactamente. Y entonces, atentos a que durante la época de calor, el bebé o el niño puede tener enfermedad diarreica. Y en la época de invierno, cuando el clima es más frío, pues las enfermedades infecciosas de la vía respiratoria. Claro, los cuidados que una madre tiene con un niño, ¿no? Si la temperatura va a bajar o está baja, pues cubrirlo, ¿no? Ok. Este, y demás. Y con respecto a otro, a otra parte en que los niños pueden estar expuestos, son los accidentes. Exacto. ¿Cuáles son los accidentes que con mayor frecuencia ves en el hospital por el cual llega un niño? ¿Y cómo prevenirlos? Así brevemente, Doris. Sí. Primero aclarar, los accidentes en los niños son muy, muy, muy comunes en los niños menores de cuatro años. ¿Qué nos llega más a nosotros como Hospital La Carlota? Son dos, las caídas, que una caída te lleva a una fractura, ¿no? Las fracturas y los traumatismos cráneoencefálicos, que también son por caídas. Entonces, son los dos accidentes todo el año, ¿no? Es una estación. Ok. En todo el año. Ok. Entonces, si el niño se va a, va a practicar, digamos, algún tipo de actividad en la cual tenga riesgo, pues debe ir protegido, ¿no? Ahí es donde viene la, cómo, cómo, cómo yo prevengo, ¿no? Y cómo, este, por ejemplo, si es un niño, como les decía, menor de cuatro años, y yo estoy como papá en la sala viendo la televisión y el niño está en el cuarto, pues puede que tenga un accidente, ¿verdad? Entonces, la recomendación es aquí, la vigilancia, la vigilancia estrecha, ¿no? De, de un niño menor de cuatro años, este, no dejarlo con el hermanito más chico o más grande, porque es mejor que el cuidado de un adulto, y si es de los padres, mejor, ¿verdad? Muy bien. Licenciada, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta, en esta entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también, amigos, les invitamos a seguirnos en las redes sociales y pueden, cualquier pregunta que tengan, con gusto, las respondemos, compartan con nosotros y no se muevan. Continuamos. Queremos ver a nuestros niños sanos y felices. El Hospital La Carlota tiene sus puertas abiertas para ayudarte a resolver o disminuir el problema de salud de tu pequeño. Puedes contar con un profesional de la salud infantil en todo momento. Nuestros médicos están comprometidos para llevar una atención médica personalizada, llevando un seguimiento paso a paso del crecimiento de tu hijo. Además, el personal pediátrico cuenta con la calidad de los servicios de salud infantil para brindarte información sobre un estilo de vida saludable, vacunas y un desarrollo social cognitivo. Recuerda que nuestros teléfonos para citas y urgencias están abiertos para atenderte siempre que lo necesites, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Uno de los objetivos de los padres es buscar formas para mantener la salud de los hijos en buen estado. Es importante estar atentos a las necesidades básicas de los niños y llevar un control de visitas con el médico pediatra para recibir apoyo para el bienestar de los menores, pues esta es la forma más efectiva para prevenir riesgos en las enfermedades. Llevar una alimentación balanceada, rica en nutrientes, tendrá grandes beneficios en el crecimiento y desarrollo de los menores. Combinar la actividad física mantendrá a los niños fuertes, al igual que el descanso es fundamental para su desarrollo motriz. Te invitamos pues a compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Gracias. 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 Gracias.